Regresamos al predio del Centro de Exposiciones Costa Salguero, donde vemos al señor Miguel Ángel Martínez, prestigioso juez Holander homologado por la Federación Sinológica Internacional y actual presidente de la Federación Sinológica Argentina. Fue creador de la raza Pointer, setter irlandés, y actualmente cría la raza Magiarbisla. Hoy tenemos el honor de presentarlo en Perros en Acción. Está examinando al ganador del Grupo 1, un ejemplar de la raza Wells Corgi Pembroke, Allenclaw Mr. Darcy, un macho nacido el 8 de enero de 2008. Sus expositores son Francisca del Valle Tabat y José Hadler Sierra. Está siendo presentado por Luis Uñiga. Vencedor del Grupo 2, un schnauzer miniatura Sal y Pimienta, Flash del Tercer Milenio, una hembra nacida el 8 de junio de 2009. Sus criadores y expositores son Fabio Horacio Marra y Eduardo María Sotera. Representando al Grupo 3, un Fox Terrier Wire. Travella Starlor, un macho nacido el 26 de noviembre de 2008. Su expositores, Víctor Malzoni Jr. Su Handler, Diboney Racera. Este Dajun Pelo Corto Estándar es el vencedor del Grupo 4. Country Parks Macarod, un macho nacido el 25 de octubre de 2009. Está siendo presentado por Andrés Luque. Representando al Grupo 5, un pomeraña, Taquedas Tiziano Racera. Un macho nacido el 13 de marzo de 2007. Su criador y expositores, Abel Taqueda. Está siendo presentado por Nicolás Taqueda. Este Beagle es el vencedor del Grupo 6, Don Diablo Somerlet de Suárez. Un macho nacido el 31 de mayo de 2009. Sus expositores son Juan Esteban Calleja Noriega, Débora Kirby y Philip Lipani. Last Passion Hunter Hank es el vencedor del Grupo 7. Un macho setter irlandés, nacido el 28 de julio de 2008. Su criador y expositor es Cristian Lionel Zapia. Representando al Grupo 8, un labrador retriever, Chocovilla Mason Jim Bean. Un macho nacido el 13 de julio de 2008. Sus expositores son Mónica Patricia Cokes y Luis Alberto Ercou. Su handler, Laura Salvareza. Vencedor del Grupo 9, un Jitsu. Chablolis Racing Red Bull. Un macho nacido el 30 de noviembre de 2008. Su criadora y expositora es Adriana Morán. Su handler, Marcelo Mesadra. Por último, el vencedor del Grupo 10, un Afghan Hound, París Yassan. Una hembra nacida el 21 de septiembre de 2009. Su creador y expositores, Diego Doprado. Está siendo presentada por Sergio Labatiata. El señor Miguel Ángel Martínez examinó a todos los ejemplares de esta extraordinaria final. Ya declara al ganador. Es un excelente ejemplar de la raza Labrador Retriever, llamado Chocovilla Mason Jim Bean. Un macho nacido el 13 de julio de 2008. Presentado por la señora Laura Salvareza. Sus expositores son Mónica Patricia Cokes y Luis Alberto Hercou. Gracias por recibirnos en su pantalla. Hasta el próximo programa de Perros en Acción. ¡Suscríbete al canal!